Ayer dije que como me enfermé, ayer, y ahora llovió en la mañana, no pude venir a vender. Ahí está que ni he almorzado, no he almorzado. Quiero ver si vendo mi peso para que me venda un par de tortillas con queso ahí. ¿Qué voy a hacer? Qué tremendo va. Lo que van vendiendo, lo van sacando para volver a comprar y todo. Para darle vuelta, porque esto, si lo vendo ahorita, voy a comprar más y lo poquito que me queda, voy a comer. No, mire, solo le quería entregar unas cositas, ya que usted vende ahí. Estas cosas son papeles matamosca. Esto le puede ayudar a usted también para que venda, que andamos. Véndalos ahí. Vaya, muchas gracias. Yo le agradezco porque... La señora los estaba dando a 5 por... ¿Por el dólar? No sé cómo lo dan. No, a 5 por la pora, no es como porque... Bueno, ahí yo me digo ese bien cabal cómo lo dan y lo vende, ahí le va a ayudar un poquito. Sí, también, gracias, oye. Y agradezco. Y esperemos que vendan, que sea un poquito. Quiero ver si... Sí, que sean mi par de pesos que vendan, ya voy a comer. A tomarme un café o algo, porque estamos jodidos. Ahorita sí estamos jodidos. Sí. ¿Y para dónde agarra uno? Se vale, es cierto, eso sí es verdad. Yo le voy a dejar un dólar ahí para que... ¿Quieres dulcito? No, 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 yo se lo dejo para que él tome un cafecito. Ah, vaya pues, vamos a seguir, vaya pues, cuídese. Adiós. Estamos haciendo pupusas. Escondidas las andas, así se rebusca la gente de la plaza, ¿verdad? Yo también ando vendiendo. Vaya, y en mi bolsa. Hasta, mira, hasta ha comprado el chile, ¿ves? Para que le dé chile. No, dejen que con los chiles me tire. Miren, no, yo le voy a dejar dos macones para que lave, para que lave traste. A usted también, miren. Gracias. ¡Platos! Este es gracias a una suscriptora, a Elsa, que es la que... Le fuimos a comprar a una señora para venir a regalarlos aquí. Le voy a dar a usted también para que lave traste. Es que ya la vi que no lavan traste. ¿Cómo sabe que no la vamos traste? Así, de puño, ve. Ya me imagino, es que si salen traste. No, miren. En la cara. Se va a rayar toda la cara. Sí, está para lavar la cacerola, ma. ¿Sí? Yo tengo mis cacerolas. Para lavar la cacerola. Muchas gracias. Está para la cacerola, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, Aniel. Bueno, ahí está. Chula está. ¿El qué? Este, nunca, mamuña. Ah. Nunca. ¿Y ahí tenés que comer? Sí. ¿Verdad, mira? Todo, y así toda la vida. Los zapatos y la camisa. Todo, todo. Pero yo le digo que es bien hermosa toda. Es bien hermosa. Nunca. No, a mí me gusta el video donde sale con la copita. Así ven. Ah, que probablemente. Pero esta que sale con el pelo, así, pelo suelto. Y yo, con la salvadoreña. Muchísimas gracias con su copita. Sí, es que me lo trajeron de Italia. Ese vino, entonces por primera vez estaba probando vino. Nunca había probado. Oh, chica, te voy a ir a bachar algunos vinitos ahí. Qué mala. Está conden fuerte. Fíjese que yo nunca había probado y ese que me trajeron no era tan fuerte. Es suave. Era vino. Vino. Yo me gusta, pero, me gusta, pero. ¿El chaparro? No, no, ese chaparro que no. A mí me gusta el coñac. Una vez me regalaron. ¿Perejas de alcohol? Para que me echaran las carnillas. A mí allá me trajeron uno, pero el coñac, pero venía así con volado. Una señora me regaló, pero es bien dulcito, pero los tres carguitos es poner bien. Se le calientan las orejas. Sí, píjala. No, pero una vez me dieron a mí un vino, pero era de Italia, no sé dónde era. Pero yo no me lo pude tomar. Era puero. Solo el olor. Yo sentía que iba a vomitar. No me lo tomé. Pero así era la botella, mi hija. Muy chica. Y si tenés ese que me dieron era grande. Tequila es buena. Tequila. Tequila. Yo no, no quiero probar. Ya pues, chicas. Ahí viene a Tanchito, también a Tanchito le vamos a regalar algo. Vamos a ver qué le damos a Tanchito. A ver qué me va a regalar. Para que le ponga, a Falaje le huelen los... No, que me huele la ropa. Ajá. Gracias, Chelita. Vaya, este es gracias a Elsa, niña Elsa. Niña Elsa, gracias. Bendiciones por esto. Gracias. Le voy a dar también unos dos mascones. Oh, para lavar los trastes. Para que lave los trastes. Sí, es cierto. Gracias. Por si no los ha lavado, ya llevo. No, si los lavo. Antes de venirme los lavo, los trastes. Ordeno, trapello. Después me vengo. Esperando unas quesadillas. Mire que quiero llevar unas quesadillas a mi hermana. Y nos han venido. Gracias, mamá. Bendiciones. A la ropa. Vaya, gracias. Vaya. Vamos a seguir aquí. ¿Para regalar esto? Ajá. Gracias. ¿Para qué? Para qué. Gracias igual. A la salvadoreña. Para que le ponga la ropa. Ay, qué linda. Por aquí que estamos con la verita. Estaba deseando, mire. A ver, mire lo que me acaban de regalar. Mire. La youtuber salvadoreña. Sí, también me dio amigos. Sí, canchitos para trabar las ropas, mire. Gracias. Me llegó la bendición. Ay, qué lindo. Ay, qué lindos los aritos. Mira, mi apóstol me los trajo de allá. Ah, de verdad. Qué bien. ¿Ves? Qué bonito. Sí, es que hay. Están chulos. Igualmente. Bueno. Tome, tome. Y se los regalo. Esos son para mamucas, parece. Gracias. Vaya. Bueno, vamos a darle también a la chica allá. Están las chicas también. No vamos ni a quién. Dale, porque hay mucha gente que ya ni siquiera están aquí. Tome, se los regalo. Estos son papeles para estos. Gracias. Se los voy a regalar estos también. Se los regalo. Gracias. Ahí una. Una cadena. Bueno. Bueno, aquí andamos regalando, chicos. Estos para. Ay, pues gracias. Que laven los trastes aquí. Vaya, gracias. Para las cacerolas. Uno de esos que dicen regalen. Uno para usted. Para las cacerolas, para los tiles. ¿Vay? Para los tiles. Para el cabal, para los tiles. Es bonito para rato. Gracias a niña Elsa. Ay, gracias. Vaya, gracias. Bye. Muchas gracias. Bueno. Ahí, gracias a niña. Vaya. Gracias que se hayan contado a las señoras aquí. Vaya, vamos. Bueno, pues gracias. Bueno, cuídense. Cuídense. Bueno, vamos a seguir, chicos, repartiendo lo que les compré. Gracias a Elsa. Este es el segundo video que ustedes... ¿Cuál paleta? Sí. ¿Cuál paleta? No estoy dando paleta yo. Espérense aquí. No son paletas las que estoy dando. Hola. Ahí va niña. Niña Marvin. Hola. De lejos la vi. No, está ven. No, está ven. ¿Qué va, güey? Por aquí estamos. Niña Marvin, para que lave los trastes le voy a dar. Y para las moscas. Vale. Gracias. Paleta de moscas. Ay, guagua, espérame que quiero dar algo a vos. Para guagua. Para guagua. Me cepillo de dientes, ve. Ya de poco me compré uno. Tome. Vaya. No, hay una paleta, mi amor. Es que yo no estoy dando paleta. Hace rato me está pidiendo paleta. Mira dónde es paleta, mujer. Es un cepillo de dientes, para una paleta. Mira qué estaba dando allá. Ah, no. Era, era, era para. Paleta, dame. Paleta. Era para los. Era en gancho, pa. También. Ahí les regalamos. Está bonita la coleta. Y ya lo de esta. Ay, a guagua le voy a dar una cola porque como el gran pelo que anda, mago. Pero mire, nos hace falta la paja. Mira esta. Ay, Dios mío. Lo único que nos lo dio es la pasta, ahora el puro cepillo. Ahora el puro cepillo. Pura espuma de saliva. Carne asada, chiquita ahí. Pero este vamos a ver. Este es gracias a niña Elsa que le compramos a una señora y nos ha tocado venir a regalarlo aquí. Gracias por este regalito. Un peine. Un peine también. Es que no tenía de este peine. Para demorarnos el pelo. Gracias a esa escritora. Gracias. Gracias a niña Elsa. A niña Elsa. Saludas. 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 Gracias. Gracias. Que Dios se lo multiplique. Y también gracias por apoyar, ¿verdad? A las personas emprendedoras, ¿verdad? Y gracias también por apoyar el canal de? La youtuber salvadoreña. La youtuber salvadoreña. Gracias. Usted anda vendiendo, ¿verdad? Vende cosas, ¿verdad? Gracias. Hola, guapada. Bueno, vamos a seguir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por aquí, vea, ¿qué estás tú? Y alguien mexicano. Ay, ¿verdad? ¿Cuándo está usted? Comprando. Ayer. ¿Ayer fue? Ayer fue. Ah, vaya. ¿Y en serio está ahí? No. Es que los ascibes. Comprando pescado, la niña. Sí. Ah, le gusta el pescado. Sí. Ajá, comprando este... Un montón de cosas. Sí, o es mentira. No, es verdad, ella la va haciendo. No, apuntaba hasta pollito campestre. Ya, vaya. Gracias. Ella se pide. Y me vio, fíjate. No, no la vi. Gracias, linda. No la vi. O me vio en el video. No, sí vi el video. Después. Una colita. Esto es gracias a una suscriptora. Gracias. Este, no, 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 no la... Llevaba de todo. Vin y vino aquí, ¿va? No, ayer no. Ayer descansé. Solo que usted quise la cocina. De chongue. Porque después queda el montón detrás de sucios. Yo me imagino con los camarones, ma. Se chupó los dedos. Ay, estaban ricos. Ricos los camarones. Pero caros. Están caros. Levantó unos 7 dólares para la litra. 6. Ajá. ¿Cómo estamos? ¿Quién le ha ido? ¿Quién le regalo eso? Ella dándome la mano y yo dándole eso. Yo dándole la mano. Estaba para saludarla. ¿Llegando, mamá Coco? Ahorita voy llegando. Sí. Está bien. Ahí le estamos dando eso gracias a niña Elsa. Estaba lloviendo. Ajá. Pigoto. Que ahí me olvida el nombre de él. Él me fue a comprar el botella y me salió la infección. Ah, de verano. Que aquí cargo la botella entonces. Que hoy me sirve para tomar a... Me sacó el botella y me sacó el botella y me dijeron de que era infección. No era infección. Era en pacho. ¿En pacho? Voy a odiar la pizza. Porque así fue el pedazo de pizza que me salió. Ajá. Pero en pelota. Y yo como no me tengo asco. Ni a nadie. Con un pano le hice así. Y vi que salió todo lo que era la pizza. Ajá, no. Dije yo esta. Me estaba amotando. Ajá. ¿Y por qué venía corriendo usted? Usted me dijo que corriera yo. No, yo venga. Le dije yo dónde. Venga. Le dije yo. Mire, le voy a regalar un peine y un aceite de bebé para que se peine. Gracias, gracias. Dios me lo bendiga al suscriptor. ¿Qué? Suscriptora Elsa. Ah, suscriptora. Perdón. Que manda estas bendiciones. Dios me la bendiga. Peineje pues así. Y un fuerte abrazo. ¿Vale? A la salida. ¿Vale? ¿Qué? Todo parado el pelo. Gracias, gracias. Dios me la bendiga. Gracias, gracias. Mañana lo queremos ver bien peinado y con aceite en el pelo. Ok. Ahí lo vamos a poder. Gracias, gracias. Vaya. Sí, joder. Ya la veo. Vaya. Ahí está este Piojito. Le vamos a dar también a Piojito. Le vamos a dar este Pérez Piojito. Pérez. Este no se acerque mucho porque no nos va a ver en la cámara. Va a creer. Se acerca el montón. Y ahí ya me estaba acercando usted. Ajá. Y ahí no te vas a ver en la cámara. Más Piojito. Un aceite de bebé también. Para que te echen el pelo. Un peine. Espérate. Y te voy a dar dos colas para que le lleves a tu mamá. Espérate. A tu mamá. No se lo va a dejar a ninguna señora de aquí. Para tu mamá. Y un cepillo para que le lleves a tu mami también. Para tu mamá. Va. Oiga. Va. Va. Vaya. Se ayude. Saludos a ti, Cepiojito. Miren. Aquí acabo de encontrar a María Castro. Ella es una pequeña emprendedora de aquí de la Plaza Libertad. Sí. Miren María Castro. Yo he andado ahorita haciendo un video. Le compramos a una señora y lo demás lo hemos venido a regalar aquí. Entonces como yo sé que usted se rebusca en la venta. Yo le voy a dejar un poco de lo que le compramos a la señora. Se lo voy a dejar. Mira. A mí me nació. Esto es gracias a niña Elsa. Pero ya que vi ahí a. Gracias niña Elsa. A María Castro. Ella es emprendedora. Y le vamos a hacer para que ella ande vendiendo también. Vaya. Agarre ahí. Agarre ahí. Y yo le voy a dejar todo esto aquí a usted. Esto es Acora se vende más. Sí. Acora, Acora. ¿Cómo va a ser ahí? ¿No tiene algo donde echar ahí? ¿Cómo no? Para que ella se ayude también en eso. Vale. Le vamos a estar dejando también un poco de la venta que compramos. Se lo compramos ahí a la señora. Le vamos a dejar ahí a María Castro. Para que ella haya caído otra. Vamos a vender bolita a Cora también, ¿verdad? Sí. Cora, el cepillo. Cora, Cora. Para que usted se ayude. Cepillo de diante a Cora. Se ayude un poco. Cora. Cora. Se ayude un poco ahí. Gracias a niña Elsa. Gracias a niña Elsa. Vamos a vender cepillos a Cora. A Cora. A Cora. Bendecida yoga. Gracias. Gracias. Así es. Ay, amable. Padre celestial. Gracias. Bueno. Me vayan a la bolsa usted. Gracias a niña Elsa. 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 Señor me la cuida y me la bendiga. Bueno. Mucha salud. Quedó en buenas manos esa venta. Y sabemos que ella la va a vender para ella ayudarse también. Para ayudarme. Muchas gracias. Fue bueno. Gracias. Bueno, queremos seguir regalando las cosas que hemos comprado. Y aquí está Beatriz. A Beatriz le vamos a regalar algo. Párate ahí Beatriz. A ti. Mira. Te voy a dar un mascón para que laves las cacerolas. Bueno. Te voy a dar un peine para que te peines. Para peinarme. Ajá. Quiero ver. Quiero ver. Si se me sale alguna mimechita. Un cepillo. Un cepillo. Quiero ver qué más. Y una cola. Y una cola. Esto es gracias a niña Elsa. Niña Elsa. Muchísimas gracias y muchas bendiciones aquí por estos regalitos. Bueno. Ahí le dejamos ahí. Me dejaron todo. Ya está listo para el nuevo viaje que puedo emprender. ¿Verdad? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? De verdad. Ah, de verdad. Ojalá no te despidas de mí, oíste. No, mire. Dice más como va a ser. Se hizo. Mire. Cambió la. Dijo una cosa y después cambió la plática. Ah, ya. No, ya. Ya echamos de ver algo. Hay que dejar en sus peces. No seas mala. Pero me avisas. Pa' ver. Pa' ver. Pa' ver, gracias.